Una vez más, el proyecto de mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado podría haberse truncado. En reunión entre el Fresides y funcionarios del proyecto Guayaga, los técnicos que acompañaron a la presidenta del Frente de Defensa de San Martín manifestaron que el megaproyecto resultaría costoso para su ejecución, haciendo que el precio del servicio de agua potable se incremente. Por ello, el ingeniero Arquímedes Vargas y la profesora Semira Pérez aseguran que reestructurar el megaproyecto, haciendo que no se ejecute a través de un sistema de bombeo desde el río Mayo, es lo más factible. La realidad es que nosotros hemos estado evaluando y analizando en varias reuniones, el tema de cómo se ha planteado la alternativa y la solución, pero no se ha dado el desarrollo en este nuevo proyecto, porque no es lo más indicado, no es lo más real. Que nosotros, como representantes de la sociedad civil, no nos parece adecuado el sistema por bombeo, porque eso va a encarecer el costo y va a traer problemas en el futuro. Entonces, nos ha dado una respuesta que no nos convence de todo, mientras por un lado nos da la razón de que sí, efectivamente, por gravedad, es más económico y más factible, pero por el hecho de comprometer a otro sector, que en este caso sería agricultura, no consideran viable. Es decir, los del Fresides, a fin de abaratar costos y evitar el incremento del precio de la tarifa de agua, señalan que se tendría que volver a rehacer todo el megaproyecto. ¿Por qué se está haciendo eso? ¿Por qué? Porque en las reuniones que nosotros tuvimos en la Comisión Técnica, el equipo que elaboraron este proyecto no tomaron en cuenta los datos históricos reales de Cenami. Desconocieron todos los datos de Cenami, porque decían los datos de Cenami no sirven. Y ellos, matemáticamente, inventaron y sacaron, digamos, unos caudales que ahora en la realidad se comprueba que están fuera de foco de 1 a 10, aproximadamente en algunos casos. Para el ingeniero Márden Torres, integrante del equipo técnico del Fresides, el ejecutar el megaproyecto en las condiciones actuales sería más perjuiciosa que beneficiosa. Yo como ciudadano, como morador de Tarapocos, voy a estar claro en estas cosas. No podemos insistir en un proyecto que va a dañar a la población. En principio porque no hay la capacidad de agua en esas condiciones que está planteando. Es decir, dentro del sustento dado por los señores del Frente de Defensa, se consigna que en el megaproyecto existen algunos puntos cerrados, como por ejemplo el caudal real del río Cumbasa, pues en este proyecto está con un caudal mayor, cuando en la realidad este es menor. Creo que en las condiciones que se está queriendo hacer, insistiendo, no es culpa suya, obviamente no tiene que ustedes ocupar, o ustedes son responsables de que el proyecto no está de innovación, no hay que seguir aprobando hasta el momento. Sino bien, pero la realidad es que nosotros hemos estado evaluando y analizando en varias reuniones, el tema de cómo se ha planteado la alternativa y la solución, pero durante el largo y el desarrollo se ha planteado en este proyecto, podrán que no es lo más indicado, no es lo más real. En este acceso a la información que se ha dado en mapa, hace poquito, sobre los aforos que se han estado realizando en el río Cumbasa y en conclusión se dice que, este, a ver, parte sí te dice, ¿no? De tal motivo, el caudal de aforo de la fuente debe ser mayor al indicado con la finalidad de garantizar la dismalidad hídrica del Cumbasa. O sea, en resumen lo que dice que no, no es, no tenemos, no tenemos, no tenemos, ni en los cuatro meses que he estado planteando como tal. Y el tema de, por bombeo, saben ustedes, saben todos nosotros, saben todos que es una, es un, este, un proceso caro, post construcción. O sea, va a ser un, la operación y mantenimiento del sistema es el más costoso de lo que nosotros hicimos. Y eso todo se va, se va, este, cargar a la última, a la última, a la última, que son nosotros, ¿no? Sin embargo, Daniel del Águila, gerente general del proyecto Guayaga, sustenta que el megaproyecto se vería seriamente afectado de volver a reestructurarse. Nosotros estamos a punto de tener ya toda la parte de la, de la, de la factibilidad aprobada por la, por mi guía. Ese, ese expediente se va a ir a EMAPA. EMAPA debe dar la, la opinión favorable. Si EMAPA presenta un documento validado por la autoridad competente diciendo que esos caudales no son los correctos, oye, se trabajará pues en eso, ¿no? Pero nosotros no podemos dejar de avanzar por documentos que no está, no son oficiales, pues aquí entendió. Justamente por esa razón, el megaproyecto plantea una estación de bombeo desde el Río Mayo. El proyecto se ha venido a cerrar ya desde hace más de tres años atrás, o realmente ya son seis, creo. Ya está a un nivel de factibilidad, está ahorita, se ha enviado la demanda de observaciones al Ministerio de Vivienda para, para la verificación y validación correspondiente en todo caso. Y luego de eso, pues tendríamos que pasarlo ya a EMAPA San Martín para su, para su informe de, digamos, de aprobación desde el punto de vista operacional, ¿no? Pues en ese punto, el proyecto, este tema del megaproyecto que ya se inició hace unos años atrás, ya está en su parte casi final, ¿se podría decir? Claro, estamos, digamos, en la etapa final de la EVA, de la factibilidad, ¿no? Y luego de la factibilidad, pues entra la etapa de elaboración de estudio técnico, de expediente técnico que sería a cargo de la Municipalidad Provincial de San Martín. ¿Existiría razón alguna, técnica y sustentada, para volver a rehacer todo este proyecto, ingeniero? Bueno, mire, de acuerdo al estudio hidrológico que tenemos aprobado por la Autoridad Nacional del Agua, tenemos un estudio, una autorización de aprobamiento hídrico, que se podría tomar agua del río Cumbasa durante cuatro meses del año, aproximadamente entre diciembre y marzo, y con eso abasteceremos a la demanda de tarapoto futuro, pero solo en los cuatro meses que estoy indicando, entonces nos quedaría, pues, por atender los ocho meses restantes, y por eso es que nosotros optamos por plantear una estación de bombeo a partir del río Mayo, aguas abajo del puente, dos kilómetros abajo del puente este de Cunyumbuque, y de ahí se bombea, digamos, una altura de, una distancia de 600 metros aproximadamente, y una altura de 190 metros, hasta una cámara de carga, de ahí se traslada, por gravedad, hasta la cámara, hasta la planta de tratamiento, toda esa infraestructura que estoy explicando, tiene un costo aproximado de 52 millones de pesos. Además, según lo explicado por el ingeniero Benjamín López Caguasa, integrante del equipo técnico del proyecto Guayaga, la ejecución de esa estación de bombeos sí sería costosa, pero no le generaría ningún costo adicional al servicio actual, por la que la población paga, es decir, no incrementaría el alza del precio del servicio de agua potable. Lo que plantea el estudio es una captación por bombeo, y eso, digamos, es que lo que genera temor a la población de que los costos de operación y mantenimiento van a subir, y por ende suben la tarifa, subirían la tarifa en forma que la gente no podría pagar, lo cual no es cierto, la tarifa calculada con el proyecto actual está dentro de la media nacional, hay una tarifa promedio de operación y mantenimiento de unos, de 1.66 soles por metro cúbico de agua, ¿no? Entonces, y el precisamente, precisamente ese es, digamos, un poco el temor, porque hay la versión de que va a subir mucho el costo del agua potable, ¿no? ¿No va a ser así? Definitivamente no, estamos dentro de las tarifas medias que en el Perú se viene pagando. Pero en la reunión desarrollada en el proyecto Guayaga, se pudo percibir cierta terquedad por parte de algunos integrantes del equipo técnico del Fresil. Y usted dice, ¿quién ha levantado su observación? Yo disculpa que sea un terco, pero no también soy ese, y me conoce por eso, que me gano en no buenas caras por ser realista a los hechos. ¿Cómo puede explicarnos cómo se ha levantado la observación del caudal de captación cuando el mapa nos ha hecho llegar, las informaciones de campo, en la que el caudal que dice el proyecto, es cinco a diez veces lo que está en el río, la captación. Entonces, ¿cómo puede levantarse esa observación, no? Si realmente el caudal no es ni un cubo, ni ahora, digamos, el proyecto no hay cubos. Con esto, está claro que acceder al pedido del Fresil sería retroceder en un proyecto que ya por varios años se ha venido gestionando, debido a que reestructurarlo tomaría un promedio de ocho a más años, al margen de los nuevos costos que implicaría su nueva puesta en marcha. O sea, el estudio de la presión turística nos dice que nosotros podemos aprovechar agua del río Cumbasa cuatro meses del año. En los otros ocho meses del año que no podemos, tenemos que aprovechar, o sea, planteamos aprovechar el río Mayo a partir de una estación de bombeo. ¿Pero esta estación serviría para, justamente, abastecer de agua potable? Claro, justamente, exclusivamente para agua potable, ¿no? Se bombea hasta una cámara de carga y de ahí por gravedad hacia la planta de tratamiento. ¿Son 52 millones de soles? 52 millones cuesta la infraestructura de la captación, bombeo y línea de conducción del río Mayo, ¿no? ¿Y el costo total, total del proyecto para ponerlo en funcionamiento? El costo total del proyecto, según el estudio de factibilidad, cuesta es 534 millones de soles, que incluye el bombeo del río Mayo, la captación, la captación del río Cumbasa, mejoramiento de las redes de agua y desagüe, mejoramiento de las redes de agua en la ciudad, mejoramiento de los reservorios, ampliación de redes, ampliación de reservorios, mejoramiento de las redes de distribución, recolección de alcantarillado y construcción de plantas y tratamiento de aguas residuales. Con lo explicado por el especialista, la última carta a jugarse estaría en el Ministerio de Vivienda. ¿Beneficiaría el tema de la reestructuración de todo este proyecto? Bueno, la reestructuración de todo el proyecto, el proyecto en sí, como está planteado, beneficia a toda la población, tendremos agua las 24 horas del día. La reestructuración, pues, si se plantea reestructurar, en todo caso, nos demoraría, digamos, volvería a cero el proyecto y tendría que demorarse por lo menos unos ocho años más. ¿Ocho años más tendríamos que esperar? ¿Con costos más elevados todavía? Bueno, con costos elevados desde el punto de vista, porque, digamos, ¿no? ¿Y hubo gastos? Bueno, los gastos, si queremos hacer un proyecto, siempre se van a presentar gastos, ¿no? Para el beneficio de la población, se espera que los especialistas entendidos en este tema puedan dilucidar de la manera más adecuada, a fin de satisfacer una necesidad inmediata, la del servicio de agua potable. ¡Gracias!